Bienvenidos, bienvenidas. Quiero chequear si me escuchan bien. Hola, por acá te veo bien. Excelente. Te veo bien. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por estar aquí, sobre todo en tiempos de tanta actividad por Zoom y de tanto trabajo por Zoom. Y bienvenido a este ciclo de talleres que los denominamos Analizando la Industria de los Influencers en Chile. Este ciclo de talleres es parte del Diplomado en Estrategia y Analítica Digital que estamos difundiendo y que se va a iniciar a fines de noviembre. Y la idea de este ciclo de talleres es poder mostrar una serie de temáticas, metodologías y aproximaciones para comprender y estudiar nuestras comunicaciones digitales. Y como ven en el afiche de presentación, este primer taller aborda un tema que vengo estudiando hace algunos años y se refiere a la aproximación etnográfica, a la cultura, a la promoción. La idea es entender desde una metodología específica como es la etnografía, cómo se puede estudiar el comportamiento y la comunicación digital de un grupo específico de creadores de contenido como son los influencers. Este es el primero de tres talleres. El segundo taller lo realizaremos el 4 de noviembre con Cristian Munita, que también es profesor del programa. Cristian es director de analítica de Criteria Research. Y con Cristian vamos a revisar también una metodología para poder medir y para poder auditar la performance y el rendimiento de los influencers en su relación con marcas y promoción de productos y servicios. Y por último, el tercer taller se va a consistir en una conversación con distintos actores de esta industria con el fin también de analizar cuál es el futuro de una industria que está adquiriendo una relevancia tremenda, no solo para distintas marcas, empresas y personas, sino también se instala como una forma de comunicación válida a nivel comercial. Así que nada, bienvenidos, vamos a comenzar. Una aproximación etnográfica a la cultura de la promoción es el título de esta primera sesión. Mi nombre es Arturo Arriagá, yo soy sociólogo, soy profesor asociado en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo en la Universidad de Olfibáñez. En los últimos tres años mi investigación se ha enfocado en analizar la industria, los influenciadores en Chile, en relación no solo a la creación de valor a través de la comunicación que realizan, sino también en relación a las tecnologías digitales que utilizan. Esta imagen para mí es uno de los claros ejemplos respecto a un fenómeno que se instaló como parte de nuestra comunicación cotidiana y que tiene que ver con una forma de comunicación. ¿Qué es lo interesante de esta imagen? Aparte de que quien sale en la foto es una modelo bastante reconocida, Enrata, cuyo nombre es Emily, con un apellido muy complicado que no me atrevo a pronunciar, tiene 28 millones de seguidores en Instagram. Y Emily, en sus tantas actividades que realiza en su cuenta, compartió esta foto donde aparece haciendo mención a una marca. Yo al principio cuando vi esta foto pensé que eran dulces los que sostenían su mano, pero después me explicaron que es un producto para el pelo. Así como Emily, con un alcance de millones de personas que siguen los contenidos que ella crea, hay muchos actores, actrices, personas anónimas, no tan anónimas, que se dedican a crear contenidos en plataformas como Instagram, y hay millones de seguidores, audiencias, que se enfrentan a este tipo de comunicación. Una comunicación comercial muchas veces, una comunicación horizontal, directa, sin necesariamente tantos filtros, más que los que ofrece la plataforma. Y esta forma de comunicación se instala como una tremenda industria. Hace un tiempo una importante revista de la industria de la moda llamada Business of Fashion daba cuenta en su editorial, en un número del año 2018, que hoy en día las marcas, la única manera que tienen de vincularse con las personas es siendo parte de sus conversaciones, y dar que hablar sobre estas marcas en las conversaciones que la gente tiene, no solo cara a cara, sino que también en las plataformas digitales que utiliza. Y para hacerlo, las marcas que están implementando, reclutan un ejército de influenciadores profesionales que se han convertido en un componente básico del marketing digital en todo el mundo. Esta es una industria que responde a un fenómeno que no es nuevo. Si se fijan en estas fotos, la idea de las celebridades que se convierten en íconos culturales y que promocionan bienes y servicios, marcas, estilos de vida, identidades particulares, no es nuevo. Los Beatles se comparaban con Jesús en términos de popularidad, eran fenómenos globales, Michael Jordan y su relación comercial con Nike también se convierten en rostros, en promotores de consumos y en íconos culturales que promueven estilos de vida. En el caso de los influencers, lo interesante es que rápidamente esta industria basada en la creación de contenidos digitales por parte de actores expertos en ello, hombres, mujeres, etcétera, que se dedican a la creación de contenido y a la promoción de bienes y servicios en distintas plataformas digitales, es una industria que está moviendo hasta el año pasado 8 billones de dólares y se proyecta que casi se duplique en el año 2022. ¿Para qué vamos a hablar de la tensión que se ha volcado por parte de nosotros hacia las plataformas digitales en el contexto de la actual pandemia global que estamos viviendo, se han convertido en espacios no solo de información sino también de consumo, espacios donde pasamos importantes tramos de nuestro tiempo y nuestra vida diaria observando y enfrentándonos a un montón de información en una ecología mediática cada vez más compleja, donde conviven los medios masivos y tradicionales con estas plataformas digitales, con nuevos medios digitales, etcétera, etcétera. Pero teniendo en cuenta esta gran industria, teniendo en cuenta lo que representa una celebridad como M. Rata y sus veintitantos millones de seguidores en Instagram, la idea de este taller es conversar sobre otra historia. A mí me gustaría contarles una historia un poco más acotada, no con un alcance tan global como el caso de M. Rata, sino más bien es una historia de gente y de quienes se dedican a la creación de contenidos digitales, a quienes se podrían definir como influencers en Chile. Y es un grupo de gente que no necesariamente son celebridades, no es gente que tiene millones de seguidores que vienen con una trayectoria previa, que reproducen su reconocimiento y alcance desde los medios masivos, por ejemplo, en plataformas como Instagram o TikTok, como puede ser el caso de Don Francisco, como puede ser el caso de una figura como Kel Calderón, u otra, actores o actrices de teleseries, etcétera, etcétera. La historia que les quiero contar tiene que ver con creadores de contenido que podrían ser entendidos como micro influenciadores, gente que tiene niveles de seguidores que no sobrepasan los 100.000 o los 200.000 en algunos casos, pero que son parte de una industria en el contexto chileno que se ha tomado importantes espacios para la comunicación de estilos de vida, las propiedades de bienes y servicios, de formas de consumo, entre otros. Veamos un poco de contexto. ¿De dónde vienen los influencers? ¿Por qué? ¿En qué momento o de qué formas pasamos de figuras o de íconos como Michael Jordan o como los Beatles que promueven estos estilos de vida, que promueven estas formas de consumo, principalmente a través de la industria del entretenimiento y los medios masivos, a esta idea del influencer como una persona común y corriente, que se dedica a la creación de contenidos digitales y que se toma importantes espacios que antes eran dominados por estos personajes de los medios masivos? En primer lugar, vemos que en el actual contexto mediático, hoy en día, y desde hace un tiempo, no es novedad, cualquiera puede ser una celebridad, cualquiera hoy en día puede ser visible, cualquiera puede compartir un contenido propio a través de una plataforma digital, contenido que puede ser replicado por medios masivos de gran alcance, y también se instala una forma de comunicación propia de las celebridades, de un estilo de vida asociado a formas de consumo que van desde los viajes hasta los buenos momentos, como puede ser un atardecer en la playa, siempre acompañado y con bienes y marcas presentes en esas distintas actividades que, de alguna forma, las hacemos visibles, y en el contexto de las plataformas digitales que utilizamos para comunicarnos, nos damos cuenta que estamos en una constante lucha, por decirlo de alguna forma, para ser visibles hacia el resto, nuestros seguidores y gente que puede estar interesada en los temas y las temáticas y los contenidos que vamos creando y compartiendo. En segundo lugar, un tema fundamental, obviamente, tiene que ver con la masificación de una serie de tecnologías digitales y plataformas que nos permiten crear, manipular y compartir contenidos y también nuestras identidades a una gran escala. Podemos construir nuestra audiencia, podemos filtrar nuestras fotos, nos podemos tratar a nosotros mismos como si fuésemos un producto, destacando lo mejor de nosotros mismos. Insisto, algo que no es nuevo, ¿no? Cuando nos sacábamos una foto en formato análogo, también queríamos vernos bien, también queríamos que no nos salieran los ojos rojos, ¿no? Y comunicar una identidad que reflejara de la mejor forma a quienes somos y cómo queremos que nos vean. Lo interesante es que estas tecnologías digitales que nos permiten hoy día comunicar, crear y compartir contenidos a gran escala, también permiten medir la visibilidad y las comunicaciones que se despliegan en ellas, ¿no? Estos trazos o estas huellas que nosotros vamos dejando. De esta forma nos enfrentamos a los retuits, a los números de compartidos, a los números de me gusta, como indicadores, ¿no? De estas comunicaciones y de nuestra performance en estas plataformas. En tercer lugar, un elemento importante en el contexto de la industria, a los influencers, tiene que ver con cómo hoy en día se configuran nichos de consumo en torno a distintos intereses y en torno a distintas marcas, bienes y servicios, ¿no? La diversidad de hábitos que hoy día tienen los consumidores y el volumen de información y las distintas formas de consumo que se despliegan y que vemos asociadas a distintos estilos de vida hacen que los nichos se conviertan de alguna forma en las nuevas masas, ¿no? Son de alguna forma también espacios de diferenciación para marcas, bienes y servicios que quieren seguir creciendo y vinculándose con distintos consumidores, ¿no? Y un cuarto elemento interesante para tener como contexto es la autopromoción, ¿no? Como una forma, cuando hablo de autopromoción me refiero a cómo nosotros nos empezamos a tratar a nosotros mismos como marcas, ¿no? Donde podemos diferenciarnos frente a otro en el mercado laboral, por ejemplo, en un mercado cada vez más competitivo. Pensemos lo que ocurre en plataformas como LinkedIn u otras redes sociales donde finalmente comunicamos y compartimos y promocionamos nuestras actividades laborales, nuestras formas de sentir, nuestras emociones, nuestros gustos, nuestras maneras de pensar, lo que finalmente se convierte en una dinámica que es muy atractiva, ¿no? Y que nos tiene, de alguna forma, intercambiando contenidos y entregando nuestra atención en estas plataformas. ¿Qué es lo que nos han dicho los estudios sobre influencers? Nos dicen que, por un lado, la característica principal que tienen los influencers en estudios que se han hecho en Reino Unido, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen que ver con la comunicación auténtica que despliegan a través de la creación de contenido y las plataformas que utilizan, ¿no? Van construyendo una reputación en torno al interés y a la especialización que desarrollan en torno a un gusto o una temática particular. Lo hacen de forma directa, de forma horizontal, con sus seguidores, van desarrollando distintas estrategias para mantener su atención. Y al mismo tiempo, se tratan a sí mismos como una marca que se autopromociona permanentemente a través de estos canales, ¿no? Por otro lado, un elemento muy interesante tiene que ver con que los y las les individuos que desarrollan estas actividades van configurando un... van desarrollando un trabajo que algunas autoras han denominado como aspiracional, ¿no? en qué consiste este trabajo aspiracional que en la medida que yo me involucro en la creación de contenido, en la construcción de una audiencia, en la creación de una comunidad para luego intentar convertirla en algún tipo de retribución económica, se convierte en una actividad completamente estratégica, ¿no? Donde se borran las distinciones entre el hobby, la entretención y el trabajo movilizados por una pasión que sostiene, de alguna forma, esta aspiración permanente de poder conseguir que alguien me pague por lo que estoy haciendo, ¿no? Y eso implica dedicarse tiempo completo, eso implica desarrollar conocimiento, eso implica situarse en redes de conexión e intercambio con agencias de publicidad, con marcas, y todo ello a través de la comunicación que se va desarrollando a través de estas plataformas, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de esos temas. Pensando un poco en cómo poder entender desde la metodología, ¿no? Cómo poder analizar esta industria y cómo poder analizar el desempeño de quienes realizan estas actividades de creación de contenido en un contexto hiper comercial, en un contexto donde el ecosistema de medios, la industria y la valorización también de la comunicación publicitaria, por ejemplo, se está viendo muy transformada tanto a nivel de inversión como de formas de consumo a la publicidad. Una aproximación etnográfica para estudiar esta cultura de la promoción es lo que me gustaría desarrollar en esta presentación, ¿no? Y haciéndolo desde mi experiencia como investigador estudiándola, abordándola e involucrándome en este mundo que tiene sus propios códigos y sus propias dinámicas, ¿no? ¿De qué nos habla la etnografía? La etnografía podríamos entenderla como una metodología y como una serie donde se cristalizan y se llevan a cabo una serie de técnicas de investigación que tienen que ver con el compromiso intenso con las actividades cotidianas de quienes se desenvuelven en un campo determinado, en este caso los creadores de contenido y sus relaciones y el campo en el que interactúan, ¿no? Su relación con agencias de publicidad, su relación con sus audiencias, su relación con otros intermediarios como aquellas organizaciones o empresas que miden su performance, sus métricas, las mismas plataformas, ¿no? Con las que se involucran para la creación de contenido. La etnografía permite situarse en la observación y en la comprensión de estas interacciones de una manera cotidiana y permanente en un periodo de tiempo que te permite entender cuáles son los hábitos, las dinámicas y las actividades cotidianas que desarrollan las distintas personas que están involucradas en una actividad y en un campo determinado, ¿no? Como es el caso de la industria de los influencers. También la etnografía permite comprender al observar de manera permanente las actividades que realizan las personas. Permite comprender cuáles son las operaciones y las justificaciones a través de las cuales cada uno de nosotros vive y produce el mundo en el que se involucra, ¿no? ¿Por qué destaco este elemento? Porque la industria de los influencers por lo general se instala como en términos discursivos, ¿no? Se instala como una idea donde cualquiera se puede convertir en famoso, donde cualquiera se puede hacer de este un trabajo de tiempo completo por el cual te pagan tomando como referencia por ejemplo lo que ocurre en otros mercados y otras culturas como el ejemplo que les ponía en Estados Unidos como el caso de Enrata, ¿no? Una modelo con un alcance global con 26 millones de seguidores. Pero ese discurso y esa idea, ¿no? Esa imagen, ese imaginario de la industria de los influencers no necesariamente se da de tal forma en la práctica en función de cómo lo viven los actores o los individuos que se dedican a la creación de contenido en un mercado como el chileno, ¿no? cuál es el mundo que estas personas producen y cuál es la industria que se crea en torno a sus actividades no necesariamente tiene, por razones obvias, la misma escala que pueda tener en otros mercados más grandes donde hay mayores poblaciones, donde hay un mayor número de consumidores, sino también por las relaciones que se van construyendo, ¿no? Y eso lo permite observar la etnografía, la etnografía pone el foco en los individuos, ¿no? La etnografía permite situar y contextualizar las relaciones entre los individuos, los objetos que utilizan, por ejemplo, las tecnologías digitales en este caso, los discursos a través de los cuales definen lo que hacen y lo que les hace sentido respecto a las actividades que llevan a cabo y que configuran y que dan vida al mundo social en el que ellos se involucran, ¿no? Y por otro lado tiene la posibilidad de generar o de crear un espacio de reflexión en torno a las prácticas y actividades que realizan estos actores, ¿no? Después de la observación permanente durante meses, por ejemplo, siguiendo una cuenta en Instagram, conversando con un influencer, acompañándolo a sus reuniones, ¿no? Viendo cómo crea contenido, reflexionando y tratando de obtener y entender el por qué realiza esta actividad, por qué y con quiénes se relaciona, cuáles son los códigos propios de la dinámica y del tipo de relación que van construyendo con otras personas. Eso es lo que nos permite abordar la etnografía, ¿no? Es distinto, por ejemplo, a tratar de entender esta industria a través de una encuesta donde preguntamos por actitudes y percepciones, ¿no? Con el fin de representar a la población de influenciadores en Chile, ¿no? Cómo se comporta este mercado desde una manera cuantificable, medible. En la etnografía lo que nosotros queremos entender es cómo la gente configura sus mundos, cómo le da sentido a las acciones que lleva a cabo, ¿no? El por qué las desarrolla y cuáles son las tensiones a las que se enfrenta, ¿no? Lo mismo ocurriría si solamente nos enfocásemos en analizar el contenido que estas personas crean en Instagram, que es algo, por ejemplo, que vamos a discutir en el segundo taller con Cristian, ¿no? Donde vamos a analizar cómo se comportan los contenidos que estos creadores ponen a disposición de sus audiencias en la plataforma, en el ecosistema de Instagram, por ejemplo, cuáles son las reacciones que generan y esa es otra forma también de entender cómo rinden desde el punto de vista de las marcas o de las empresas que están interesadas en comunicarse a través de influencers, cómo rinden estos contenidos y cómo se comportan frente a las audiencias de los influencers y a los potenciales consumidores que puedan enfrentarse a estos contenidos. Pero son distintas formas de entender esta industria, ¿no? Desde el enfoque etnográfico el foco está, como les decía antes, en situar y contextualizar las relaciones entre los sujetos y los objetos y entender desde la reflexión de los actores y sus dinámicas en torno a sus dinámicas cotidianas y a la observación de sus dinámicas cotidianas por qué hacen lo que hacen, cómo, qué sentido le dan y cómo se proyectan en el mundo que están construyendo. El ejemplo que les traje es un ejemplo de un estudio que realicé durante tres años, un estudio financiado por Conicid, actual ANIT, y que se dividió en tres etapas. Este fue un estudio etnográfico donde durante un periodo de meses en el año 2015 entrevistamos junto a Francisco Ibáñez con quien trabajé en este proyecto, también sociólogo, desarrollamos entrevistas a ejecutivos de agencias de publicidad y marketing digital. ¿Con qué fin? Con el fin de entender quiénes son los actores que configuran esta industria, ¿no? ¿Quiénes son los influencers relevantes para el mundo de las agencias de publicidad y marketing? ¿Quiénes son o cuáles son las agencias que trabajan con distintos influencers? ¿Cómo funciona un poco esta comunicación comercial? Entender un poco el campo, ¿no? Entender quién es quién en esta industria. Otro momento en este estudio fue la recolección de información y análisis en Twitter sobre conversaciones en torno a influencers. Recolectamos un gran volumen de tweets para entender cómo se percibe esta industria y el mercado que se configura en torno a la creación de contenidos en Chile. No solo desde los comentarios que hace la gente de la comunicación que hacen los influencers, sino también cómo los influencers comunican en estas plataformas y las mismas marcas también, cómo desarrollan esta comunicación. Y la última etapa fue la más demandante, donde realizamos por un lado 35 entrevistas a creadores de contenido, principalmente influencers en el campo de la moda y los estilos de vida. también realizamos lo que se llama observación participante en una agencia que trabaja con influencers. Durante tres meses me instalé en un par de agencias que trabajaban con influencers, participé en reuniones donde se diseñaban campañas con el fin de entender los criterios y las valoraciones respecto de esta forma de comunicación. También participamos en workshops y talleres que desarrollaron algunos influencers que los ponían a la venta en sus cuentas de Instagram o a través de academias especializadas en comunicación digital, también para recoger cómo entienden esta forma de comunicación, cuál es el conocimiento que se requiere para llevarlo a cabo, cómo se presenta esta forma de conocimiento frente al mundo y por último hicimos un análisis de publicaciones en Instagram, de fotos y de historias en Instagram, siguiendo la comunicación en esta plataforma en un grupo de seis influenciadores durante tres meses, esto lo hicimos con un equipo de ayudantes que trabajaron en la recolección de más de 700 imágenes de historias. ¿Qué es lo que encontramos en el estudio y en esta aproximación etnográfica para abordar la industria a los influenciadores desde la perspectiva de quienes crean los contenidos? En primer lugar, encontramos que las principales motivaciones de estos creadores de contenido son principalmente dos. La primera tiene que ver con resolver asimetrías de mercado, informando, compartiendo experiencias de consumo de manera auténtica, cercanas, como semi-expertos, como lo denominaba una de las participantes en el estudio, tratando de conectar desde la experiencia propia con las marcas y los productos a los consumidores en una conversación que gira en torno a una actividad, una marca, pero siempre con un contexto, con una situación de por medio, con algo que vincule y que genere algún tipo de conexión con la experiencia que se está llevando a cabo en una foto, en un video, en una historia. Una segunda motivación tiene que ver con redefinir la comunicación publicitaria. Uno de los aspectos que se repetía constantemente en las conversaciones que tuve y en la observación de las distintas actividades que desarrollaban los creadores de contenido y creadoras que yo estudié tiene que ver con desafiar un poco el conocimiento y el control y el poder de alguna forma que tienen los expertos en marketing, los publicistas y todos quienes son parte de una industria que a juicio de los influencers como forma de justificar su quehacer está yendo a la baja y su mejor argumento para esto es ver cómo la inversión publicitaria se ha ido movilizando cada vez más hacia plataformas digitales o hacia medios digitales desde los medios masivos y este redefinir la comunicación publicitaria se logra a través de un conocimiento específico que a juicio de estos creadores de contenido los publicistas y las publicistas y los expertos y las expertas en marketing no tienen y que es la creación de comunidades y el desarrollo de vínculos con la audiencia tal como lo comentan aquí algunos una creadora de contenido ella explica que da opiniones válidas con conocimiento como semi-experto con el fin de ayudar a las personas a tener más información a la hora de comprar un producto se definen a sí mismo los influenciadores como un canal entre las marcas y los consumidores un canal cercano pero no desde el lugar de una celebridad sino más bien desde un consumidor y desde un usuario de un producto de una marca de un servicio común y corriente otro elemento interesante y que tiene que ver con esta distinción en relación a las celebridades es lo que plantea Ignacia un influencer que se mueve en el mundo en el campo de la moda y la belleza para ella la distinción está principalmente en en que el influencer promocionaría productos que está dispuesto a utilizar con quienes tiene una vinculación que les gustan y y es desde allí donde se construye una credibilidad algo distinto a lo que ocurre con una celebridad que por lo general y esto es algo que se repite bastante en las conversaciones y en las observaciones que hice las celebridades no necesariamente usarían los productos que promocionan y me refiero principalmente a los comerciales que uno puede ver en televisión o en radio otro elemento interesante tiene que ver como les decía anteriormente con esta expertise respecto de saber comunicar y vincularse con las audiencias que reclaman los influenciadores en relación al trabajo que hacen las agencias de publicidad y las agencias de marketing y branding por ejemplo a juicio de María ella lo explica de una muy buena forma las marcas te pueden comprar un contenido pero finalmente es María quien sabe cómo conectar ese contenido con sus seguidores y con sus audiencias cómo acercarse de la manera más natural posible con los consumidores hoy día revisaba de hecho un artículo en la revista Vogue que es una revista muy reconocida de moda me imagino que habrán escuchado hablar de ella que analizaba un poco la industria de los influencers y en el artículo se daba cuenta de algo que para mí fue evidente en la realización de este estudio y tenía que ver con que hoy día las marcas han ido entendiendo que tienen que darle libertad a los creadores de contenido para comunicar los contenidos y las marcas que promocionan más que pautearlos y entregarles un gran manual de instrucciones respecto a cómo se tiene que comunicar una marca y cómo te tienes que sacar las fotos y cuáles son los textos que tienes que cortar y pegar y que te los arma una agencia de publicidad de la marca no tiene no tiene mucho sentido ¿por qué? porque el valor de la comunicación está en el conocimiento en el tono y en el estilo que ha logrado construir ese influenciador o influenciadora ¿no? y qué es lo que le permite cautivar y mantener una conexión con sus audiencias ¿qué es lo que tensiona hoy en día a los influencers como actores en un mercado que como bien veíamos al comienzo mueve grandes sumas de dinero ¿no? en primer lugar lo que tensiona a los influencers es la dificultad que tienen de validar su actividad como un trabajo que por ende requiere ser pagado ¿no? este trabajo involucra conocimientos no solo en el manejo de la tecnología sino en el desarrollo de un estilo comunicacional que les permite crear una comunidad involucra tiempo involucra recursos de distinto tipo ¿no? para poder dedicarse a la creación de contenido y eso muchas veces no se traduce en en una recompensa monetaria ¿no? no necesariamente hay un pago de por medio no siempre probablemente las celebridades que derivan en influencers si reciben pago sabemos que eso ocurre pero en el mundo de los creadores de contenido o de los micro influenciadores eso no siempre se da funciona más el canje como me decía una influencer me acuerdo perfecto me decía yo no puedo vivir yo no pago mi arriendo con las cremas que me regalan es importante que se entienda que este es un trabajo y que como tal merece ser pagado lo que lo que refleja también un espacio importante de precarización laboral y de esta idea del trabajo aspiracional donde finalmente se trabaja y se crea contenido bajo la promesa de que algún día te pagarán por ello otro tema importante que tensiona a los influencers tiene que ver con la exposición permanente estar siempre expuestos a audiencias críticas por ejemplo al bullying en torno a los contenidos que crean y también a a la crítica a la a la como decirlo a la evaluación permanente también por parte de las agencias de publicidad que intermedian entre las marcas y los influencers y que y donde finalmente ellos y ellas enfrentan solos estas relaciones ¿no? es distinto a lo que ocurre con celebridades más consolidadas ¿no? que probablemente tienen representantes o un equipo de gente que se hace cargo de sus relaciones comerciales ¿no? en el caso de los influencers en su mayoría en el mundo de los micro influencers eso se da de manera directa ¿no? son ellos y ellas quienes se hacen cargo de sí mismas ¿no? de su propio negocio y otro tema súper interesante y que podríamos decir es un hallazgo un poco inesperado en este estudio tiene que ver con el papel que juegan tanto las plataformas que utilizan para comunicar los influencers Instagram Facebook los blogs Twitter etcétera y los algoritmos en tanto los algoritmos organizan y hacen visible los contenidos que ellos crean ¿no? entonces aquí nos encontramos con un aspecto que no era parte inicial del estudio que yo estaba realizando pero que resultó ser un tema fundamental para los creadores de contenido y también para otros actores que están involucrados en esta cadena de valor ¿no? como las agencias y las marcas la evolución de las plataformas y sus algoritmos que afectan las dinámicas de creación de contenido y también el cómo se perciben a sí mismos como trabajadores estos influencers ¿no? veamos algunos algunos puntos en relación a esto la evolución de las plataformas obliga a que los influencers desarrollen estilos comunicacionales ¿no? pasar de un blog a Instagram o de Instagram después a una historia requiere una actualización permanente de recursos cognitivos para poder comunicar contenido en estas distintas plataformas en segundo lugar otro tema importante tiene que ver con la redefinición que enfrentan los influencers en relación al tiempo ¿no? por ejemplo un posteo en un blog les tomaba una cantidad de tiempo considerable en relación al tiempo que toma una historia en Instagram ¿no? y eso los obliga al mismo tiempo a estar de forma permanente creando contenido ¿no? como me lo decía uno de los participantes en el estudio me decía con una foto al día estás muerto o sea no eres nadie en Instagram si es que publicas una imagen al día ¿no? hay una demanda por una creación constante y eso te enfrenta también a una relación distinta con el tiempo hay una aceleración del tiempo ¿no? y por otro lado los cambios en los algoritmos de las plataformas principalmente Instagram y Facebook por ejemplo afectan la organización y visibilidad de los contenidos de los influencers ¿no? lo que los obliga a desarrollar una serie de estrategias para que sus contenidos sean visibles estrategias que van desde ponerse de acuerdo entre ellos a través de mensajes directos para ponerles me gusta a los contenidos y así el algoritmo reconozca esta información y la haga visible a sus seguidores y estos cambios también afectan la valoración comercial de los influencers ¿no? por parte de las marcas y de las agencias gente que tenía una gran cantidad de seguidores cuando Instagram cambió el algoritmo perdió un montón de visibilidad y sus contenidos ya no eran vistos por el mismo volumen de gente que los veía antes del cambio en el sistema algorítmico ¿no? y esas transformaciones afectan las relaciones comerciales que estos actores van construyendo ¿no? ¿Qué aprendizajes y desafíos nos deja este estudio? En primer lugar vemos como les comentaba recién ¿no? que uno de los hallazgos inesperados en esta aproximación etnográfica al trabajo de los influencers da cuenta que cuando las plataformas realizan cambios con el fin de mejorar su viabilidad comercial como puede ser el cambio en el algoritmo de Instagram ¿no? cuando la plataforma se transforma cada vez más en un espacio para la venta de bienes y servicios más que para la comunicación de un estilo de vida solamente ¿no? Los creadores de contenido en este caso los influencers y las influencers se deben adaptar a estos cambios y deben adaptar sus dinámicas de trabajo y sus percepciones también de sí mismos se insegurizan se conflictúan porque creen que van a perder todo lo que han invertido en tener una comunidad de seguidores solo por el hecho de un cambio en el sistema algorítmico de las plataformas y en volver a entenderlo también volver a entender cómo funciona ese algoritmo que es bastante opaco frente a las actividades de los influencers ¿no? por otro lado un tema bastante importante en el análisis que les estoy presentando tiene que ver con las rutinas y presiones económicas a las que se enfrentan estos trabajadores por decirlo de algún modo hoy en día ¿no? vemos por una parte como el ideal de la creación de contenido esta idea como del hobby de hacer lo que me gusta de compartir mis gustos porque en realidad es lo que me fascina y es mi motivación y me podría dedicar siempre a eso porque no lo veo como un trabajo en la medida que las plataformas van evolucionando ya han adquirido un perfil cada vez más comercial han suplantado esta motivación como más bien genuina en torno a la pasión y a la creación de contenido vista como un hobby por una competencia ¿no? por una competencia en en plataformas y en un entorno o en una ecología tecnológica que está en constante cambio ¿no? entonces para sobrevivir en esta industria hay que estar permanentemente y constantemente cambiando adaptándose creando contenido sin parar entendiendo cómo operan los algoritmos y manteniendo y sosteniendo las relaciones comerciales que se van construyendo y capitalizando ¿no? ¿qué otro elemento y esto ya llevando la conversación hacia un lado más comunicacional ¿no? si se fijan lo que yo les estoy presentando aquí es una mirada desde quienes se dedican a la creación de contenido en la segunda en el segundo taller que vamos a tener ahí vamos a tener una mirada un poquito más comercial respecto de cómo se comportan los contenidos que comparten los influencers ¿cuándo podemos decir que una estrategia de influencers es efectiva en términos de que se convierte no solo en atención sino que también en interés por una marca o en compras finales ¿no? en el caso de la del análisis que les estoy presentando uno de los elementos que me llamó mucho la atención es que todo el mundo hablaba de la comunicación orgánica ¿no? esta idea como de que todo es natural de que todo es fluido de que todo de que no hay ninguna intención detrás ¿no? y que en realidad al tener seguidores es como algo que casi casual ¿no? y que y que y que me contacten marcas y que yo pueda promocionar productos porque me gusta y porque quiero resolver asimetrías de información es algo natural ¿no? pero en realidad no es tan así y especialmente desde el punto de vista comercial ¿no? esta idea de que la comunicación orgánica es lo que nos va a permitir o vender más o funcionar o llegar a más consumidores no necesariamente se da al contrario perdón hay una es necesaria la planificación y la evaluación del rendimiento de esta comunicación ¿no? no solo a nivel de alcance de visibilidad sino que también a nivel comercial que es lo que vamos a ver en el segundo taller con Cristian ¿no? es importante además que la industria de los influencers y las las dinámicas comerciales que se van creando tenga criterios claros para todo por ejemplo que las audiencias sepan cuando los influencers están haciendo comunicación comercial de un producto ¿no? cuando son pagados por tal producto y cuando no son distinciones que permiten tomar mejores decisiones que permiten que la industria establezca ciertos parámetros que se han ido estableciendo pero todavía como vemos falta mucho por hacer ¿no? transparencia en torno a los pagos en torno al valor de los servicios en torno a los vínculos comerciales y a los acuerdos que hay entre marcas influencers en las mismas plataformas ¿no? ¿qué criterios establecen para que cualquiera promocione lo que quiera? en fin estos desafíos afectan a las agencias a los intermediarios quienes reportan el rendimiento de los influencers quienes contratan influencers quienes se sitúan entre una marca y un influencer a las mismas marcas interesadas en trabajar con influencers a los fiscalizadores como puede ser el CERNAC como puede ser el servicio impuesto interno en relación a los pagos y a las transacciones comerciales que hay en torno a las actividades y por último también afecta a los creadores de contenido ¿no? los desafíos que enfrentan cada uno de estos actores tienen que ver con los temas que les comentaba ¿no? con la efectividad de esta comunicación con las dinámicas laborales que muchas veces terminan en una pseudo explotación ¿no? basado en la promesa de que algún día se te va a pagar por lo que estás haciendo etcétera etcétera con eso damos fin a esta a esta primera presentación a este primer taller de un análisis etnográfico de la cultura de la promoción y de la industria de los influencers en Chile como les decía esta es una 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 propuesta ¿no? metodológica que permite entender cómo podemos hoy día estudiar nuestras comunicaciones digitales y qué podemos recoger para poder aplicarlo en los distintos entornos y industrias en las cuales nos estamos moviendo ¿no? como como veíamos en la siguiente sesión vamos a enfocarnos específicamente en el rendimiento de los contenidos en las plataformas a través de una serie de metodologías y técnicas que tienen que ver con el análisis digital de datos abro abro paso a las preguntas veo aquí en el chat que hay algunas preguntas y comentarios si alguien quiere 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 compartir una pregunta bienvenido bienvenidas pregúntan si esto quedará disponible para revisar posteriormente sí Macarena lo vamos a dejar disponible si es que estamos grabando a ver sí estamos grabando va a quedar disponible a ver Camila Ramírez aquí hola Arturo sí ¿se escucha? hola Francisco por acá Francisco Isla hola Francisco mucho gusto ¿qué tal? un gusto Arturo quiero consultarte porque en el relato que hacías me fueron surgiendo algunas reflexiones por lo pronto cuando una persona inicia este proceso y va como dices tú trasladando su hobby a este espacio pero luego entiende que de esto puede tener algún tipo de retribución y luego cuando tú hablas a partir del cambio de los algoritmos y esa pérdida de notoriedad o de capacidad de tener presencia debido a la programación ahí hay una suerte como de atentado al self porque puede partir como un hobby pero en la medida que se va configurando una notoriedad estas personas probablemente van entendiéndose como con cierto nivel logrado de celebridad y en eso una construcción también de un imaginario de cierta relevancia que me imagino lo complicado que tiene que ser perder esa notoriedad o esa relevancia a partir del algoritmo que te movió por otra parte ¿notaste tú en el estudio alguna situación como esa de una afectación a ese ego personal al self de personas que bajaban en su en su grado de influencia ¿sentiste algo ahí como desde el hobby pasé a otra cosa perdí algo chuta me estoy complicando y el conflicto de sigo en esto o de verdad me voy a un empleo porque como dices tú la idea de la retribución por ahí no llega no sé si bueno por ahí van preguntas si tú sentiste algo ahí en esta persona en función de sus expectativas Absolutamente sí me tocó me tocó observar algunas situaciones donde algunos creadores de contenido se vieron enfrentados al más que a la pérdida de seguidores a que su contenido dejara de rendir de la forma en que estaba rindiendo antes del cambio de los algoritmos específicamente en Instagram y ese y es una situación donde hay bastante poco control y donde ahí en este caso los influencers son conscientes de la precariedad de las relaciones comerciales que van construyendo sobre todo quienes no son celebridades finalmente aquí también hay una cuestión de poder y de poder de negociación que no es menor donde quien tiene más seguidores y donde quien tiene más reconocimiento público puede mejorar o establecer ciertas condiciones más favorables en términos de pago de intercambio incluso de negociación cuando se ven afectados por estos cambios algorítmicos que verían en que el contenido sea menos visible y eso también refleja muchas veces la precariedad que enfrentan estos creadores y creadoras y el control sobre su actividad donde están y con esto no digo que sean solo víctimas de los algoritmos porque como también comentaba desarrollan estrategias que les permiten ir navegando en este ecosistema cambiante y con reglas del juego que también van siendo conocidas en el momento y en relación como a la crisis individual que esto pueda generar es súper interesante el mecanismo que desarrollan las personas respecto a esa fragilidad la mayoría por ejemplo lo resuelve a través de dar a entender que no se dedica tiempo completo a esta actividad que tiene otros trabajos que esto es más bien un hobby y una entretención y es desde ahí donde puede sostener en el fondo la idea de lidiar con este ecosistema cambiante y que no siempre controla es un tema que está siendo bien interesante además la investigación sobre esta industria porque esta como discusión celebratoria que se ha instalado respecto a los influencers de que cualquiera se puede convertir en uno y que cualquiera puede hacerla por decirlo de alguna forma en la práctica vemos que así como en otros mercados e industrias no todos lo pueden hacer no todas llegan a esa situación y es importante hacer visible esas dinámicas porque porque vemos que hay un mercado y una industria que funciona en torno a la creación de contenido y eso está siendo muchas veces a costa de gente que trabaja en torno a una aspiración trabaja en torno a una promesa y cuyas actividades no siempre son reconocidas como tal y valoradas económicamente me quiero robar un poquito la palabra disculpen los que están acá pero solo una última observación me ha tocado a mí trabajar con influencers o personas como dices tú generadores de contenido en el mundo de la cocina y también en el mundo de la nutrición específicamente nutricionistas y ahí la ventaja de alguna manera que tienen es que ellos sí pueden canalizar esta audiencia a pedidos de trabajo por ejemplo quienes hacen recetas por ejemplo les piden recetas o les salen banquetes o fiestas o cuestiones así que que conecta muy bien con esto de hablar de productos pero porque les rebota también en un tema laboral vinculado a eso y lo mismo también nutricionistas que la otra vez hablaba con una amiga que como nutricionistas tenían como el destino de trabajar en un casino en alguna en alguna empresa de banquetería que se yo y esto les ha abierto una posibilidad de tener consultas online entonces hay una derivada económica directa que me imagino que en otros casos no no da no se produce esa vinculación virtuosa de alguna manera claro como una persona común y corriente tal vez eso no le rebota en su actividad claro sí bueno eso gracias Arturo es un buen punto y el que ocurra o sea lo que estamos conversando no significa que lo que tú planteas no ocurra es parte de lo interesante del círculo que se genera en torno a esa promesa y que es lo que de alguna forma va sosteniendo la industria voy a voy a gracias por la pregunta voy a incorporar aquí algunas preguntas que aparecen Ana Ana Elisa Kun pregunta ¿cómo podemos entender los algoritmos cuando son tan cambiantes y no tenemos certeza de qué es lo que está afectando nuestra visibilidad? es una tremenda pregunta Ana de hecho yo te diría que las las investigaciones hoy día interesantes también a nivel etnográfico que se están realizando sobre algoritmos tienen que ver con cómo los percibimos y cómo los imaginamos cómo vemos su presencia en nuestras actividades cotidianas de qué formas distintas se nos aparecen los algoritmos en nuestra relación con plataformas como Facebook como Instagram como Twitter y esa y esa es una información súper relevante no sólo para entender al usuario sino también para entender hoy día cómo se van configurando nuestros ¿cómo decirlo? nuestros nuestros mundos lo que estamos viendo lo que lo que la información los contenidos y las representaciones a las que nos estamos enfrentando hoy en día en algunos casos pueden ser iguales en función de nuestro comportamiento previo en la plataforma y en otros y en otros no y esa es una pregunta súper interesante que que es fundamental abordarla y de nuevo relevo el la la aproximación etnográfica la aproximación etnográfica como una forma como un punto de partida para poder entender cómo los algoritmos más que afectan nuestra visibilidad van organizando lo que es visible y eso ocurre desde las noticias que vemos hasta la foto que se nos aparece y y y y como desde allí vamos configurando conversaciones y nos vamos relacionando unos con otros es una es una gran pregunta esa y y y la idea es de recoger la mayor cantidad de información empírica y desde distintas plataformas para poder entenderlo y ahí es importante también equilibrar un poco el el lugar desde donde observamos estos fenómenos no porque una cosa es situarse desde un lado donde la la el análisis de los datos y el y el enfoque está solamente dirigido como al a la comercialización de la visibilidad no qué es lo que se vendió más qué es lo que funciona mejor en en las redes etcétera etcétera pero también hay otro ámbito que tiene que ver con con preguntas no existenciales pero que son parte también de nuestra dinámica cotidiana qué mundo estamos viendo a través de esta organización algorítmica qué estilos de vida qué comunicaciones son visibles para nosotros cuánto difieren etcétera etcétera da para mucho aquí pregunta Jacqueline ¿crees en el mediano plazo o largo plazo los influencers pierdan credibilidad ya que muchos quizás no usan los productos o bien al mismo tiempo promocionan muchas marcas Jacqueline esa es una de las preguntas que vamos a abordar en el taller número 2 por ejemplo vamos a hacer un análisis de cómo funcionan los contenidos de un influencer versus otro influencer en relación a sus audiencias en relación a la interacción que generan esos contenidos y vamos a ir viendo que el análisis de esta información requiere de cierta sofisticación para poder tomar decisiones ¿no? no sólo elegir desde desde la guata a mí me gusta él porque creo que puede llegar a tal o cual público sino ir viendo cómo cómo se comportan los contenidos que los influenciadores crean y eso no necesariamente está asociado a que alguien sea una celebridad o a que alguien sea súper reconocido o que use o no los productos hay distintos elementos que van haciendo de eso una comunicación más efectiva Camilo García hola Arturo luego de tu estudio te aventurarías a decirnos quiénes son para ti los tres influencers wow Camilo buena buena pregunta la verdad no tengo idea porque hay distintos rankings hay distintos criterios sobre los cuales uno podría decir cuáles son los influencers más importantes hoy en día desde el número de seguidores o la conversación que generan en otras personas no lo sé los nichos de seguidores no no lo sé podría ser la verdad que me es una pregunta que me pilla un poco porque está lleno de rankings y lo que te permiten las plataformas digitales es construirlos en función de un montón de información y variables y desde allí uno tiene que escarbar para poder tomar una decisión en el caso de que quisiera trabajar con influencers y lo que puede ser un influencer para mí no necesariamente un influencer para ti o para otros de los que están acá Jacqueline de nuevo qué tan rentables son para las agencias o las marcas el uso de influencers se mide por alcance por ventas y casos de éxito Jacqueline según lo que yo pude observar en los meses que estuve en estas agencias que trabajan con influencers es que es un proceso más complejo este porque para ciertas ciertas ciertos actores del mercado de la publicidad para ciertas agencias el hoy día abocarse a trabajar a la comunicación con influencers a la comunicación publicitaria con influencers está siendo una forma de reinvención del negocio y de una industria que está bastante complicada ¿no? ¿por qué? porque también las plataformas como Facebook o como Instagram son las que se están llevando un porcentaje cada vez mayor de inversión publicitaria entonces claro para varias agencias hoy día el trabajar con influencers se convirtió en un área más de su negocio y también en la posibilidad de poder seguir en el negocio y por eso también las tensiones que yo presentaba anteriormente ¿no? entre las entre las agencias y los influencers porque hay un intento ahí por por apropiarse y por controlar el mercado ¿no? por tener la relación con la marca por tener el el control sobre los contenidos que se crean Estefanía excelente el análisis me llamó la atención cómo el algoritmo cambia las estrategias ¿tú crees que el algoritmo va a estar en un constante cambio y cómo la industria y los influenciadores lo van a poder manejar? futurología totalmente Estefanía futurología lo que lo que lo que sabemos hasta ahora es que en el caso los influencers desarrollan estrategias para lidiar con los con los cambios en los algoritmos ¿no? desarrollan formas de relacionarse con esos algoritmos y enfrentar esos cambios ahí hay un hay un hay que seguir en el fondo comprendiendo ese esas transformaciones ¿no? y cómo se va afectando la industria sobre todo además cuando cada vez en mayor medida plataformas como Instagram van teniendo más poder en relación a la monetización del trabajo que hacen los influencers ¿no? es ahí donde se realizan las transacciones en relación a otros medios por ejemplo como puede ser la televisión etcétera Camila Ramírez dice ¿crees que los artistas visuales puedan rendir como influencers? me refiero a los que dibujan crean historias y muestran making of de su trabajo súper interesante la pregunta Camila daría de hecho para hacer un estudio en sí mismo ver cómo funciona el mundo cómo los artistas pueden funcionar como influencers en las comunidades que ellos tienen ¿no? de seguidores claro te voy a poner un ejemplo y esto es de la experiencia personal hay una cuenta de un artista que yo sigo que se llama Vincent Ball que es un francés que hace es como una especie de profesor rosa yo no sé cuántos años tiene Camila pero el profesor rosa era este personaje que hacía dibujos ¿no? en un como en un atril con hojas y era muy buen dibujante que lo daban en televisión Vincent Ball es como una especie de profesor rosa pero trabaja con iluminación entonces lo que él hace es que agarra objetos y con la sombra que proyectan los objetos acompaña esa sombra y hace dibujo y trabaja con muchas marcas trabaja con Corona trabaja con el Vodka Absolute trabaja con no me acuerdo cuál es más y tiene un montón de seguidores y es un artista y el tipo hace arte bueno hay muchas veces hay muchos publicistas que dicen que hacen arte pero más allá de lo cuestionable de la afirmación pero en este caso es súper interesante esa forma de conectar el arte con con su audiencia de una manera además genuina no es como creativa no no es muy forzado Vincent Ball te lo recomiendo ¿quién más? ahí estamos con las preguntas ah Alejandro Retamal nichos de salud wow nichos nichos temáticos es una buena pregunta Alejandro como te decía en relación al estudio que yo presenté yo me enfoqué principalmente en el campo de la moda y los estilos de vida que es donde hay una industria más visible parte del desafío metodológico y de la recolección de datos está en contestar esta pregunta quizás con lo que veamos en el taller 2 y bueno algunas esto tiene que ver bastante también con las preguntas que uno puede contestar a través de las metodologías que vamos a desarrollar a lo largo de este diplomado que tiene que ver con los datos disponibles qué podemos contestar qué podemos entender respecto del comportamiento de las personas dónde están por ejemplo los nichos más interesantes de consumidores o de audiencias frente a algún tipo de contenido en particular esa es una pregunta abierta la que tú estás planteando y que es súper interesante cómo performan cómo rinden cómo se comportan los contenidos científicos relacionados a emprendimientos por ejemplo relacionados a psicología no tengo idea en distintas comunidades es una pregunta abierta y eso yo creo que puede ser de tu interés en el próximo taller que es el 4 de noviembre no sé si aquí está 4 de noviembre el taller con Cristian Munita ahí vamos a estar conversando también de otras metodologías para poder analizar los contenidos en Instagram no sé si alguien tiene más preguntas creo que ya estamos se nos extendió un poco más de la cuenta yo le agradezco mucho porque le hayan dado una parte de su tiempo para estar aquí espero que haya sido una actividad de su interés y nada lo vamos a compartir en las redes de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad que estén muy bien muchas gracias de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la Escuela